La X marca el lugar, pero ¿dónde está? ¡Oh! ¡Oh, mi reflejo! Hola, Joe. ¡Eso es! ¡La X marca el lugar! ¿Dónde? ¡Un salto a lo desconocido! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¿Eres la tabla legendaria? Lo del signo de multiplicar. ¡Correcto! ¡Vamos! Ven conmigo y verás. Los unos y yo nos queremos igual. Y verás qué hago yo. Mira, eso no es una equis, pero sí. Puede ayudar a explicar qué soy. Y lo que hago es muy especial. Soy una tabla. ¡Guau! Nunca había visto en mi vida una tabla que pudiera volar. Bueno, es porque no soy una tabla común. Soy la divertida tabla, tabla de multiplicar. Verás qué diversión, porque tengo un montón. Si es que contar, tú ya sabes. Divertido es con la tabla del uno. Uno a la vez, por favor. Un uno es uno. Dos unos son dos. Tres unos son tres. Cuatro unos son cuatro. Cinco unos son cinco. Seis unos son seis. Y siete unos son siete. Y siete unos son siete. Ocho unos son ocho. Nueve unos son nueve. Y diez unos son diez. ¡Canten conmigo! Un uno es uno. Un uno es uno. Dos unos son dos. Dos. Tres unos son tres. Cuatro unos son cuatro. Cuatro. Cinco unos son cinco. Cinco. Seis unos son seis. Y siete unos son siete. Ocho unos son ocho. Nueve unos son nueve. Y diez unos son diez. Y diez unos son diez. Un uno es uno. Dos unos son dos. Dos. Tres unos son tres. Cuatro unos son cuatro. Cinco unos son cinco. Seis unos son seis. Y siete unos son siete. Ocho unos son ocho. Nueve unos son nueve. Y diez unos son diez. Con uno puedes hacer cualquier number block. Vaya que es ingenioso. Agregar solo un uno, un montón, más de unos, puedes seguir para siempre. Soy la divertida tabla. Tabla de multiplicar. Pero es que diversión porque tengo un montón. Si es que contar tú ya sabes, divertido es con la tabla del uno. Sombreros. Un sombrero es uno. Dos sombreros. Son dos. Tres sombreros. Son tres. Cuatro sombreros. Son cuatro. Cinco sombreros. Son cinco. Seis sombreros. Son seis y siete sombreros. Son siete. Ocho sombreros. Son ocho. Nueve sombreros. Son cuatro son nueve. Y diez sombreros. Son diez. Último. Uno es uno. Dos unos son dos. Tres unos son tres. Cuatro unos son cuatro. Cuatro. Cinco unos son cinco. Seis unos son seis. Seis unos son seis. Y siete unos son siete. Ocho unos son ocho. Nueve unos son nueve. Y diez unos son diez. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Oh, no. Mis zapatos perdieron su brillo. ¿De dónde sacaré otro par de zapatos de baile? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Una zapatería mágica! ¡Eso es! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¿Te gustan los zapatos? Ajá. A mí me gusta el dos. Soy la tabla del dos. Y a los dos nos gusta bailar. Todo lo que sea par me fascina más de lo que crees. Quiero pares de guantes de tórtolas, un par de alas, las botas y los esquís. Cincuenta pantuflas, aletas o un par de zapatos tú debes usar. La tabla del dos. Un dos es dos. Dos dos son cuatro. Tres dos son seis si pudiste contar. Cuatro dos son ocho. Cinco dos son seis. Seis dos son doce y aún faltan más. Siete dos son catorce. Ocho dos son dieciséis. Nueve dos dieciocho. Y eso es bastante. Y ya no paramos, sigan contando. Ties dos. Ties dos. Ties dos. Ties dos. Son veinte. Hora de los zapatos. Botas, botines, chanclas, sandalias. Suecos deslizantes. Tenis para escalar. Zapatos de baile, también con hebilla. Y unos ajustables para pedalear. Cordones o velcro. Llevemos el ritmo al zapatos contar. En par. Un pares, dos. Dos pares, cuatro. Tres pares, seis. Y aquí vienen más. Cuatro pares, ocho. Cinco pares, diez. Seis pares, doce. ¿Y quién sigue después? Siete pares, catorce. Ocho pares, dieciséis. Nueve pares, dieciocho. Y eso es bastante. Y ya no paramos. Fumamos un par más. Diez dos. Diez dos. Diez dos. Son dos diez. ¡Son veinte! Dos diez bailan tango, yacen fandango. Veinte intercambiables imparables son. Y sus zapatos nos muestran diez dos. Donde hay zapatos, calcetines hay. Con rayas y manchas, de rombos y puntos. Amarillos, rojos y rotos del pulgar. Largos y cortos, de escuela y deportes. Y unos de lana que la abuela tejió. Elegantes, suaves, alegres, vistosos. Vamos a contar en par. Un pares, dos. Dos pares, cuatro. Tres pares, seis. Hay que abrir el cajón. Cuatro pares, ocho. Cinco pares, diez. Seis pares, doce. Porque iguales son. Siete pares, catorce. Ocho pares, dieciséis. Nueve pares, dieciocho. Y eso es bastante. Y no olvidemos los de la abuela. Tres pares, diez pares, diez pares. Son veinte. De lado. Un, doce, dos. Dos, dos, son cuatro. Tres, dos, son seis. Si pudiste contar. Cuatro, dos, son ocho. Cinco, dos, son diez. Seis, dos, son doce. Y aún faltan más. Siete, dos, son catorce. Ocho, dos, son dieciséis. Nueve, dos, dieciocho. Y eso es bastante. Y ya no paramos. Sigan contando. Ties, dos. Ties, dos. Ties, dos. Ties, dos. Son veinte. Vengan, vengan, vengan. Al circo de los tres. Con su anfitrión, yo. Va a estar comprometido. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. La tabla del tres. Tres, tres, es tres. Con un acto de malabarismo en el show. Dos, tres, Z, son seis. Y lanzando el dado nos da emoción. Tres, tres, Z, son nueve. Él podría escalar más sin estornudar Cuatro treces son dos en un rectángulo que vuela feliz Cinco treces forman quince y verás El misterioso acto que ella dará Silencio Dos treces forman dieciocho veloz Que sale disparado a volar Siete treces veintiuno dan La exploradora más grande que hay Ocho treces son veinticuatro Trazando un camino que arderá Nueve treces son veintisiete Tres bloques de tres trapezistas están Diez treces son treinta y corona habrá El circo de tres llegó a la ciudad El gran desfile dirige tres Y adora tocarle al público Siempre prefiere cantar con su voz Y a veces fuerte puede ser ¡Mírenme! Seis está aquí y lanza el dado muy feliz Seis es la mejor, no te vas a arrepentir Y nueve está en el trapecio ya ¡Cuidado! ¡Puedes torrubar! ¡Tres! ¡Seis! ¡Nueve! Sigue el doce que son cuatro treces Su acto sorprende es genial Con sus rayos despliega figuras increíbles Lotando sobre el suelo va Quince es quien sigue y su acto será De desaparición El escuadrón que es secreto está extraño Aunque sirve para subir Dieciocho corre alrededor de un anillo Tan rápido y no lo verás Más que un rayo es veloz y causa agitación Cien partes se empieza a separar ¡Oce! ¡Quince! ¡Dieciocho! Veintiuno nunca se asusta Aunque haga un clavado de altura Veinticuatro y sus rayos de luz De noche y día brillarán Veintisiete un gran truco hará Tres grupos de tres tres espes Mira son tríos de tres en tres des Un cubo con tres nueve espes Veintiuno Veinticuatro ¡Veintisiete! Un tres es tres Dos trece son seis Tres trece son nueve Cuatro trece son doce Cinco tres quince Seis tres dieciocho Siete trece son veintiuno Ocho y tres veinticuatro Nueve y tres veintisiete Y ahora el momento que han estado esperando ¡Diez trece es! ¡Aquí está tres! ¡Tres! 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 ¡Completo está el circo de tres! Un grupo especial Una tropa genial Los mejores artistas verás aquí Así que de pie Aplaudan al gran espectáculo De Númerolandia Este es el circo de tres Soy la tabla del cuatro Llamando a todos los cuatro Los cuatro a la pista de baile Cuatro bailó Y con otro cuatro se juntó Los cuatro así son Llenan la pista con su ritmo Cuatro llegó Y otro más son veinticuatro Veintiocho y treinta y dos Y un cuatro más te llevan a bailar ¡Ven ya! Bailar Ritmo cuadrado como el treinta y seis Bailar La pista está que arde con cuarenta Cuarenta Diez cuatros Cuarenta Un cuatro es cuatro Dos cuatro son ocho Tres cuatro son doce Estamos contando bien Cuatro cuatro son dieciséis Cinco cuatro son veintiséis Cuatro son veinticuatro Siete cuatro son veintiocho Ocho cuatro son treinta y dos Nueve cuatro son treinta y seis Esos son los cuatros que hay aquí Diez cuatros Cuarenta Cuatro y un cuatro Y un cuatro más y un cuatro más y un cuatro más que el anterior Cuatro y un cuatro Y un cuatro más y un cuatro más y un cuatro más que el anterior Un cuatro es cuatro Cuatro Cuadrado Dos cuatros son ocho Octodisco Tres cuatro son doce Son doce Súbete a esos rayos Cambio, vuelta, cambio, cambio, vuelta Cuatro cuatro son Son diez y seis Diez cuatro de cuadrados Hecho de cuadrados Cinco cuatro son veinte Gran número de baile Tap, 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 tap Seis cuatro son veinticuatro Es super duper subir a los rayos Cambio, vuelta, cambio, cambio, vuelta Siete cuatros Son veintiocho Elijan un patrón y a la fiesta Ocho cuatro son treinta y dos Doble, 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 doble baile Nueve cuatros Son treinta y seis Enorme cuadrado Hecho de cuadrados Hasta las estrellas Diez cuatros Son cuarenta Enorme y grande rectángulo ¡Vamos! Cuatro es cuatro Dos cuatro son ocho Tres cuatro son doce Estamos contando bien Cuatro cuatro son dieciséis Cinco cuatro son veinte Seis cuatro son veinticuatro Siete cuatro son veintiocho Ocho cuatro son treinta y dos Nueve cuatro son treinta y seis Y esos son los cuatros que hay aquí Diez cuatros Cuarenta Cuatro bailó Y con otro cuatro se juntó Los cuatro así son Llenan la pista con su ritmo Cuatro llegó Y otro más son veinticuatro Veintiocho y treinta y dos Y un cuatro más te llevan a bailar Ven ya Bailar Ritmo cuadrado como el treinta y seis Bailar La pista está que arde con cuarenta Cuarenta Diez cuatros Cuarenta Cuatro y un cuatro Y un cuatro más Y un cuatro más Y un cuatro más Que el anterior Cuatro y un cuatro Y un cuatro más, y un cuatro más Y un cuatro más que el anterior ¡Del lado! Cuatro es cuatro Dos cuatros son ocho Tres cuatros son doce Estamos contando bien Cuatro cuatros son dieciséis Cinco cuatros son veinte Seis cuatros son veinticuatro Siete cuatros son veintiocho Ocho cuatros son treinta y dos Nueve cuatros son treinta y seis Y esos son los cuatros que hay aquí Diez cuatros Cuarenta ¡Guau! Aquí está, es real La torre del rock ¿Pero soy lo bastante buena? Por supuesto que sí Tienes talento Tienes el control Y nunca te rindes Eso viene de familia ¿De familia? La familia de los cincos ¡Choca a esos cinco! ¡A arroquear! Enciéndelo Enchufe el cable Soy la inigualable Habla del cinco Traería la vida hoy Números heroicos Tienen cinco al final Otros llevan cero Un cinco es cinco Dos cincos diez Tres cincos quince Llego llegarás Cuatro cincos son veinte Cinco cincos son veinticinco Seis cincos son treinta Sabes quién eres ya Siete cincos son treinta y cinco Ocho cincos cuarenta Nueve cincos cuarenta y cinco Y aquí está la superestrella Diez cincos son cincuenta Vamos hasta arriba Cinco una mano te puede dar Es la líder de la banda Cinco ¡Choca a esos cinco! Los cincos pueden viajar O en un cohete pueden volar ¡Diez! ¡Despeguen! Soy la tabla del cinco De cinco en cinco Vamos ya Tres cincos siempre están En un escuadrón especial ¡Quince! Un poco rara Los cincos un cuarteto harán Pero aún no has visto nada ¡Vente! Tap, 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 tap Soy la tabla del cinco De cinco en cinco Vamos ya Cinco cincos es a la mitad Y un gran cuadrado siempre harán ¡Veinticinco! ¡Cuadrado! Seis cincos en línea están Como acto de circo van ¡Treinta! ¡El mejor show en Tumeralacia! Siete cincos sin separar Siete veces suerte traen ¡Treinta y cinco! ¡Ella es la tabla del cinco! Ocho cincos somos amigos ¡Maravillosas figuras y sin molestas! ¡Ella es la tabla del cinco! ¡Sí, la tabla del cinco! De cinco en cinco Vamos ya Nueve cincos se aceleran ya Escalando subirán ¡Cuarenta y cinco! Diez cincos y la guitarra de oro Hacen la superestrella ¡Cincuenta! ¡Choca eso, cincuenta! Un cinco es cinco Dos cincos, diez Tres cincos, quince Lento llegarán Cuatro cincos son veinte Cinco cincos son veinticinco Seis cincos son treinta Sabes quién eres ya Siete cincos son treinta y cinco Ocho cincos, cuarenta Nueve cincos, cuarenta y cinco Aquí está la superestrella Diez cincos son cincuenta ¡Cincuenta! Solo de guitarra ¿Cómo dice? Un cinco es cinco Dos cincos, diez Tres cincos, quince Lento llegarás Cuatro cincos son veinte Cinco cincos son veinticinco Seis cincos son treinta Sabes quién eres ya Siete cincos son treinta y cinco Ocho cincos, cuarenta Nueve cincos, cuarenta y cinco Y una vez más Desde el principio Aquí está la estrella del show Diez cincos son cincuenta Rock and roll ¡Sí! ¡Chacan esos cinco! ¡Diez! 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 Héroes con ceros Yo soy la tabla del diez Cohetes rescatistas Vengan lo más pronto posible ¡Diez! Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Y cien Y cien Un diez son diez Dos dieces son veinte Tres dieces son treinta Cuatro dieces cuarenta Héroes con ceros Héroes con ceros Cien diez es cincuenta Seis diez es sesenta Siete diez es setenta Ocho diez es ochenta Héroes con ceros Héroes con ceros Dieces noventa Y diez dieces nos dan cien Héroes con ceros Héroes con ceros Héroes con ceros Dieces la original Ella nos impulsará Cohetes al rescate Veinte y su propulsor Por siempre bailará Tango extraterrestre Usan sus héroes Tres diez es cuatro dieces Y nada más Héroes con ceros Treinta malabarea Con tres asteroides El mejor show del espacio Cuarenta es un rectángulo Y su amigo fiel O blongos intergalácticos Usan sus héroes Tres dieces cuatro dieces Y nada más Héroes con ceros Cincuenta es una superestrella Nueve satélites Sobrecarga Interestelar ¡Sí! Sesenta es superjugadora Enciende la luz Fin del juego galáctico ¡Sí! Cinco dieces Seis dieces Héroes con ceros Setenta con diez veces Suerte de base llegó Arcoiris espacial Ocho no necesita más Es super octobloque ¡Sí! Octobloque Robo octobloque Araño octobloque Usan sus héroes Tien Siete dieces Ocho dieces Y nada más Héroes con ceros Noventa sabe un truco o dos Atiende el llamado ¡Abracadabra! ¡Wow! Y el más grande de todos Es el número cien ¡Muy bien! Héroe con dos ceros Nueve dieces Diez dieces Héroes con ceros Son cien Noventa Ochenta Sesenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Diez Es que sabes la tabla de diez Solo agregarás un cero Y serán tus favoritos Un diez son diez Dos dieces veinte Dieces son treinta Cuatro dieces cuarenta Héroes con ceros Héroes con ceros Cinco dieces cincuenta Seis dieces sesenta Siete dieces setenta Ocho dieces ochenta Héroes con ceros Héroes con ceros Nueve dieces noventa Y diez dieces nos dan cien Son cien Héroes con ceros 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 Héroes con ceros